muy buenas a todos amigos de la ganga tv y como lo prometido es deuda estamos aquí en una entrevista de la ganga tv y sus invitados con el personaje muy conocido aquí en en el municipio paraíso con ustedes más o muy conocido como más este es un artista que hace show en diferentes escenarios y más o como como tú te involucra en el mundo desde los shows dime cómo te nace si diga bueno eso es una idea que sale por lo menos de sí mismo una creación como te digo que sale natural y ese nombre de donde proviene donde sale ese nombre más bueno ese nombre algo sencillo una vez le he cogido trajo un pelotero de estados unidos llamado mike masudia porque como yo jugaba pelota él que se parecía a mí la gente le hace más fácil llamamos más que mike masudia y ahí viene ese nombre y se me pega de masu y te quedaste con ese nombre pero hemos visto que tú siempre hace show de michael jason y imita diferentes artistas como tú lograste conseguir esa gracia y la gente te presta atención y te da tu real seguimiento como tú conseguiste involucrarte en el mundo del show de limitaciones de los artistas como tú ingresas bueno yo ingreso una vez allí en el parquecito el majadero drink allá donde buscáis excusan en la bodega lo cogió Rubén que trabajaba en Rubén que trabajaba con Augusto el militar y él me invita a mí a un muchacho a hacer un personaje de Bob Marley y Ruby Perry y de ahí me nace la idea trabajar como invitador pero te dio tu grasa él cuando te invitó la primera vez me dio un brindis y dos mil pesos te mojó tu grasa ya cuando tuviste que comenzaron a bajar la grasa y dije no espérate pero vamos vamos a seguir haciendo los shows y que otro show tú has hecho aparte de ese aquí pero tú has salido fuera de aquí hacer el show claro ¿a qué lugar esto ha ido? yo he ido a las minas Peñón, Cabral, Vicente Noble, Cien, Miguel de Quillo, Uriedo, la colonia pero tú te ha buscado un saco de cuartos tú te ha buscado un saco de cuartos un saco de cuartos y cuánto te dan más o menos para todos esos lugares cuánto te han dado bueno mejor que aquí porque cuando el pueblo es de uno uno lo hace hasta por amor al alma claro pero siempre te sacan algo pero mayormente soy yo salen mucho cómodo salen a 15, a 20, a 10, a 10, según sea el patrocino que te dan no, 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 aclárame algo tú me estás diciendo que salen a cómodo 15 mil, 10 mil, según como sea el patrocino si va a durar dos días es decir que tú en esa fiesta te buscaste 15 mil, 10 mil es decir que tú te buscaste tu real cuartos te buscaste más que un artista del género urbano local si, porque mayormente yo he presentado con artistas en la misma tarima como Sergio Vargas, gente así Juliana y tú cantas los shows, tú cantas, en show has cantado tú? si, yo he cantado en show que canciones tú has cantado en show? bueno, en show, yo hay que más o menos de un vanilejo se llamaba Peter Cook ya y yo te vi hacer un show de Michael Jackson yo creo, wow, yo no sé si fue una patronal alguna actividad que tuvo allá abajo tú le metes un poquito al inglés por lo menos entiendo de inglés pero, ¿tú te atreverías a cantar un poquito de Michael Jackson en inglés? alguna canción un chingo lo que tú te sepas en inglés por lo menos no realmente porque soy imitador es decir, tú no correctamente el imitador nada más canta, nada más es la mímica se hace la mímica de la canción es decir, no se la sabe de la canción el show mío, aparte de imitador es un show cómico que llama a la atención la risa es decir, claro, un show de comedia un show un show para divertirme un poquito un show de Michael Jackson por día algo el trill, 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 trill lo que se llama la canción trill, trill, trill trill, trill trill, trill está solteroski como te digo mangue lo que aparece en la calle tú sabes tengo hija y dime y todos esos cuartos que tú conseguiste en esos shows bueno ahorraste algo de los cuatro bebiste no, esos cuartos se convirtieron en el tamaño de mis hijas porque era para mantenerse de ellas ya, ya uno tiene siete que agarrarse de cosas claro eso era una fuente de ingreso tú te ayudabas con tus hijas pero ahora y cuantas hijas tú tienes tengo dos digo dos porque las tengo pero no a parir es decir, tú eres padre de dos niños sí de dos niños y ellas están de acuerdo como ya se expresa cuando tú haces esos shows te dan el apoyo o o se quillan a veces que ellas te dicen a veces de esos shows no, mayormente cuando hice el día de la madre a secreto el biberón en la cancha el día de la madre fue un escándalo el día de la madre sí que cayó en mayo mayo pasado claro, sí ahí estaba mi hija Valeria y se sintió muy bien a ver como la gente eh te aplaudió sí porque en realidad la gente te da el apoyo que que es decir tú te ganas tu respeto a través de los shows tú te ganas el apoyo pero de repente el secreto ¿no? y te despatillas y esas cosas así lo bailes y y cuáles son tus tus principales proyectos para bien vienen nuevos nuevos proyectos nuevos shows eh qué viene ahora este 2020 eh mi proyecto ahora mismo es eh tengo par de días que no salgo a la que haya invitación porque quiero que baje el turismo ya cuando el turismo cuando el turismo baje la cosa cambia porque ya no voy a trabajar por cabeza de adentro si no voy a trabajar a personas que realmente valoren el trabajo que uno le hace es decir tú te vas tranquilo esperando a ver eh que se desarrolle el turismo pero tú podrías ir picando lo tuyo en lo que el turismo se desarrolla porque eso lo va a hacer eso lo va a hacer ahora si pero siempre aparecen chiripas secretas personas que no quieren que se sepa un show y me llaman privado y nunca el show termina ya y porque nosotros no hemos visto eh porque tú no te ha creado tu canal de youtube tu donde tú hagas tu show y la gente te donde cuando tú vayas a hacer cada uno de tus shows que te graben y la gente pueda verlo y disfrutar es decir que la gente te pueda ver en cualquier parte del mundo porque tú no has creado tu canal de youtube o tu face un pana mismo está hablando de eso yo tengo que hacer mi tu canal tu canal de youtube donde yo cada actividad que hago porque una vez yo lleve una caja de muertos a a la patronal ay y el show que se hizo en la cancha también fue un show inolvidable algo duro y como tú llevaste una caja de muertos así como como fue eso lleve a Mike Collazo en una caja de muertos en una caja de muertos y esa gente y eso fue aquí cuando fue ese show? y eso fue en el periodo de Rubén tu llevas un calidad de una caja de muertos y yo una caja de muertos y la policía se te tiró y me dijo preso amarrado y paren esa caja que ahí llevan un muerto y a esta hora después metido caja de muertos ya era la una de la mañana ay mi madre pero tú no cogiste una vuelta con esa policía sí pero entonces ese muchacho David el de Mayito que está en España le dijo por micrófono a la policía que eso era un teatro que me tuvieran bandas ajá ya por la policía está darte por tu real tu real trancada jajaja eso fue algo inolvidable la policía quería darte tu real trancada era no por la policía está pasada, está pasada y tú sabes que siempre uno escucha en el pueblo y cosas de que tú te das tu trancaso para hacer ese show eso es verdad? no, 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 no eso es normal eso es normal hay cosas que nace por sí mismo algo que nace por sí mismo tú entiendes claro tú sales como como enchuchado de naturaleza es decir que tú sales enchuchado de naturaleza porque realmente como yo lo hago cualquiera puede creerlo porque algo increíble no, se enchucha se va a su trancaso y esto y ya ay papá dice que tú eres enchuchado de naturaleza sí, eso sí aparece por lo menos un momento que uno como ser humano puede hacer esto nada más guau con la juzquita ahí ay mi madre guau pero pero que la gente dice que sale la mata dice que la juzca mata que este con los otros ya mata según lo que uno le eche porque hay personas que le echan un líquido de 100 pesos ya si tú agarras un líquido de 700 800 mil pesos que ese sabor fuzca no te va a hacer nada porque dice no que eso mata que este con los otros incluso han prohibido la juzca normal esa la han prohibido que el que consigue una juzca se la quita la policía masu estamos llegando al segmento final de esta entrevista eh que mensaje eh ah no espérate 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 se va a preguntar y dime a ver qué veracidad tiene eso de esa bruja de que te estaba chupando porque según mi entender y la tradición de la gente que uno escucha la bruja chupaga a los carajitos chiquitos y por ello déjame preguntarle esa masu dime no oye lo que pasa es lo tigre viene con el relavo porque tú sabes que alguna vez hay personas que salen a ese coro contigo mala y alguna vez este margen para buscar terreno entonces cuando te hacen el rojo ¿tú entiendes? pues no porque estamos en cámara claro te hacen el rojo y yo comienzo no que fue una bruja lo está chupando ¿tú entiendes? ya ya pero no es una real bruja es una bruja otra vaina es una bruja natural ok Manzú como estamos llegando ya al final de esta entrevista de la Ganga TV y su invitado ¿qué mensaje tu le llevarías a la juventud? a a todas esas personas que te están viendo y que te verán a través de la Ganga TV ¿cuál sería tu mensaje para todas esas personas? bueno el mensaje que yo pudiera mandar que por lo menos ahora mismo solamente se habla de política si y aquí ahora mismo aunque sea un programa o sea que la persona vea lo bueno y lo malo de cada persona sepa ahora mismo por quien pueda votar ya y si alguna persona quiere quiere contactarte para para adquirir tu show cual como se contactaría contigo y número de teléfono ¿tiene algún número de teléfono? bueno ahora mismo mi teléfono es 829 9 06 62 40 Manzú pero vemos que tú como que trabajas a Saterería tú desde cuánto desde qué tiempo tú estás trabajando en Saterería yo comencé a trabajar a Saterería a los 12 años y te buscas tu real menudo si aparecen siempre para los más vistos más o menos diarios cuánto tú te buscas aquí eso no tiene fijo no tiene un monto fijo un día 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 ok bueno bueno mi gente llegamos al final de esta entrevista recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube la ganga tv tv en suscribirse a nuestro canal y activar la campanita y recuerden pedir el contacto de Amazú se lo estaremos dando para cualquier show actividad él está disponible hasta la próxima